Música A ver, su nombre completo Oscar Trujillo Narcia, médico veterinario de profesión Soy el presidente del Consejo de Agricultura y el no gubernamental del sistema de productos apícolas Bueno, miren, quiero comentarles lo siguiente Estamos haciendo cosas importantes en lo sanitario, en lo financiero Pero lo que quiero decirles es que en el aspecto de comercialización Hablamos con el ingeniero Jorge Guerra, nuestro diputado Para pedirle un apoyo, puesto que necesitamos, siendo la capital de la granja aquí Que también debería ser la capital de la apicultura Porque es donde más se concentra la apicultura, sobre todo en época de decoración de cítrico Nosotros necesitamos forzosamente infraestructura Y lógicamente la maquinaria que esta necesita para poder transformar nuestro producto Y ser los vendedores directos, eliminando coyotaje, que nos están comiendo Tiene un precio de lástima Entonces nosotros con la relación que tenemos ya con el mercado externo Podemos vender esa miel a otro precio Lo tiene que pasar por una sala de extracción Certificado con normas internacionales y nacionales Para ello hablamos más o menos de 10 millones de pesos Y el ingeniero, a ver si nos ofende lo que va a decir Me dice, mira, va a caer una lana por ahí Y podemos destinar 5 millones para maquinaria únicamente Ya le entregamos la lista de máquinas que necesitamos Pero eso y todo eso Y la otra parte lo entregaría servicios Perdón, la Coordinación General de Ganadería Donde está el doctor Gurriel Treviño Y esa ha sido la promesa De mitad, de mitad Entonces la mitad que nos pertenece Y la estamos pidiendo aquí Y va a ser un trabajo que va a impactar totalmente a la zona Dándole el valor agregado y buscando el mercado directo Si es agrande el directo a otros países Estamos persiguiendo por Israel, Japón Pero también le queremos dar el valor agregado Para vender nuestro producto Aquí en la región y en el país Porque no, verdad Es el trabajo que estamos haciendo Es uno de los muchos trabajos que estamos haciendo Y ha habido buena respuesta de parte del diputado Y tenemos muy poco tiempo trabajando con él Escasos 10 días Y tenemos que hablar también con el presidente municipal Para que juntos a todos los niveles de gobierno Pues entren al apoyo a nosotros Estaban industrializando también de la miel, ¿no? No, mira, la miel no se puede industrializar Es una de las mieles puras Es del néctar de las flores Y lo único que queremos hacer es darle valor agregado Y la transformación, a eso te refieres La transformación en hacer productos derivados De la miel, de la cera, de propóleo Eso sí lo estamos haciendo Puesto que tomamos el curso el año pasado Dos cursos, pero una cubana que vino Y que mucha gente de la nuestra aprendió Pero necesitamos las instalaciones Ella recomendaba que si se va a hacer eso Que sea en un lugar totalmente higiénico Que no esté en contacto con el medio ambiente Porque por eso se llaman a perder los productos ¿Cuánto se pierde comercializando con el coyote, con intermediarios? Mira, sabemos que el precio de la miel anda como por los 66 pesos En el mercado internacional Y estos infelices nos pagaron la última miel a 30 pesos Casi el 50% Sí, casi el 50% Y sabemos, bueno, pues que lleva gaso, ¿no? Pero ya tenemos el camino recorrido En teoría, si ustedes quieren Porque tenemos los contactos para hacer las cosas bien La tramitación aduanal Y las personas indicadas para hacer ese trabajo Nosotros somos productores Pero pagando Hay mucha gente que está esperando Sobre todo a la altura del puerto de Veracruz Jalapa Pues hay mucho contacto Que pueden hacer el trabajo Necesitamos ¿Algo más que les quieras demandar este mes? Pues deseo las felicidades Y gran salud Para que puedan seguir haciendo nuestro trabajo Lo cual nosotros lo valoramos Saludos a todos Gracias